Y bueno, platicando acerca de estas situaciones que suceden en el mundo y que tienen que ver con la sexualidad, hoy vamos a hablar de algo que bueno, todos en algún momento de la vida hemos sido presa, yo espero que en una proporción muchísimo menor que la que hoy vamos a platicar de una mujer italiana que bueno, fíjate, es un terrible hecho, esto ocurre en la ciudad de Nápoles, Italia donde una mujer se venga del amante de su esposo cortándole el dedo pero con los dientes así es que es el reporte de la policía local que asegura que la esposa de este hombre de negocio se encontró con la amante mientras andaban de compras en un popular barrio de Nápoles lo que por supuesto enojó a la señora, a la esposa, y las dos mujeres que por cierto son familiares no tardan en trenzarse a golpes mientras que los transeúntes intentaban separarlas sin éxito en el momento en el que el amante le apunta con un dedo a la esposa, yo me imagino que es este dedo ella lo ataca de una mordida y de tal fuerza que se lo arranca la muchacha herida fue trasladada a un hospital, el dedo se recuperó para que la policía intentara una cirugía reconstructiva, sin embargo se dice que no se logró poder devolverle el dedo y esto fue por un parte de la policía ¿cómo ves hasta dónde nos llevan los celos? yo me imagino que no solamente es que la señora estuviera muy enojada sino que tiene mucha fuerza, a lo mejor no midió la proporción pero o sea, no sé cuál de las dos partes me preocupa más si la señora que le cortó el dedo a la otra o la otra que nunca va a tener un dedo entonces siempre va a tener la huella o sea, qué fuerte un costo muy alto para una relación espero que la persona haya amado demasiado o haya sido muy feliz en esta relación mi vida, no iba a pensar que esperaba que fuera muy buena amante o le dejara buena herencia pues no sé, pero lo que haya valido la pena porque la verdad es que, mira cuando nosotros sentimos que alguien atenta contra nuestra valía, nuestro valor hay personas que pierden simplemente la noción tiempo, espacio y enloquecen oye, pero fíjate nada más que aparte son familia entonces esto por supuesto que ya va a ser un tema que va a trascender, ¿no? porque ya veo que va a haber que en la familia van a tomar parte entonces bueno, esto es definitivamente literal una huella de por vida para ambas mujeres así es bueno, y qué decir para el hombre, ¿verdad? o sea, digo, no creo que sea muy por más que puedan pensar los hombres que sabes, o sea, a fin de cuentas que la otra termine mutilada por por tu cusquería pero bueno, este tipo de cosas suceden nosotros proponemos otras más placenteras y divertidas si quieres solucionar un problema personal algo en tu relación de pareja o solamente quieres consejería algunas preguntas respecto a la sexualidad por supuesto márcanos 681-1993 el centro especializado en psicología y sexología integral el primero en la región con más de ocho años de experiencia somos tu mejor opción Roberta Medina psicóloga, sexóloga y terapeuta sexual 681-1993 o búscanos en Facebook como Sexo con Roberta psicóloga y terapeuta sexual